Belinda recibe costoso regalo de Shakira en su fiesta. El nuevo sencillo de Shakira ha puesto directamente a todos patas para arriba, siendo que la cantante colombiana quiso también hacer una reunión exclusiva que denominó Solteras House Party, donde no solo regaló sus orillas de pizza Belinda, sino también un costoso y simbólico presente, siendo que la cantante compartiría en su cuenta de Instagram, fotos al lado de Belinda, Dana Paola, Kenya Oz y demás invitadas a su propia fiesta. De acuerdo con las instantáneas, Shakira les entregó un gustoso dije, esto en forma de lobo, demostrando que ellas pertenecen a su manada. El dije bañado en oro amarillo, según reveló la cantante, se trata del trabajo del joyero George Khalif, a quien etiquetó junto al propio post. Esta joya sería una réplica de Khalif que le obsequió a Shakira en abril pasado y que semanas más tarde, la cantante puso en venta en su sitio web, costando 50 dólares. Contando con una cadena de 18 pulgadas y una lágrima que hace honor a la era de las mujeres ya no lloran. Sin embargo, la propia Shakira en su Solteras House Party exhibió que Belinda también tenía mucha hambre, ya que en la cena que les preparó, la cantante declaró que su amiga vaya que tenía hambre, comiendo bastante. Un hecho que fue bastante sorpresivo para muchos y para algunos otros, no tanto.